Bellaqueando, sí, bellaqueando, sí Tú sola avisa, te caigo como nave nodriza Sacarle una sonrisa a mi querida Mona Lisa Princess Que mamo el estrés, véngase conmigo que todo es express Yo no le reclamo tampoco pa' decirte que te amo Pero cuando estoy contigo nunca pasa nada malo Así que dale, dime como antes, dime que hoy se sale Solo conmigo se pone mala y se pone atrevida Conmigo se anima a saltar, soy su paracaídas Sigue bella, bellaqueando Riones con flow Paulo Londra This is the big one Sigue bella, bellaqueando Sigue bella, bellaqueando